Bueno, a mí me parece, primero, yo he estado siguiendo muchos medios de comunicación para tener una visión un poquito, yo diría, amplia de lo que está sucediendo, porque en cada medio de comunicación, por supuesto en televisión más, hay una serie de personas que parece que, bueno, siempre nos creemos árbitros, entrenadores y jueces también, entonces ya crean jurisprudencia sin haberse leído absolutamente nada, sin haber visto los vídeos que han visto, todo lo que tienen los jueces en las manos, etc. Entonces, sí creo que se está creando cierta matriz de opinión en algunos medios de comunicación para que cuando hay una sentencia que muchos creemos que va a ser condenatoria, no sé en qué grado, pero creemos así, pero respetando absolutamente la decisión de los jueces, para que sencillamente la gente diga, eso es un juicio político, eso está politizado y de esa manera desprestigias a la institución y se crea, por supuesto, otro conflicto adicional que es ya el Estado completo en contra de Cataluña, que al final no es Cataluña, son golpistas, independentistas y nada más, Cataluña es muchísimo más que solamente el independentismo o la independencia. Ahora, yo quisiera saber cómo se define la violencia, porque si la comparamos con, por ejemplo, que estamos en, y que es una tragedia, la violencia contra la mujer, un hombre que le pega a una mujer es violencia, y es una violencia deleznable, pero un hombre que le grita, ¿es violencia o no es violencia? Que le grite a una mujer. Yo entiendo que la obligación de la ley de violencia de género también lo es. También, claro, entonces, quieren decir, y ambos son tragedias, y es una tragedia lamentable, pero el hecho de que también se está creando la matriz de opinión de que como no hubo armas, no es rebelión, creo que sin yo ser juez y sin querer opinar, la violencia no implica solo armas, el miedo, el terror que crea una situación también es violencia, igual que el gritarle a otra persona también puede ser violencia, no tiene, entonces el hecho de que... Y eso era Montserrat del Toro, cuando llamó diciendo, sacadme de aquí, mandadme un helicóptero, y le preguntaban, ¿tuvo usted miedo? Que si tuve miedo, tenía miedo. No, no, y posiblemente se hubiese salido por allí a saber... Le preocupaba su integridad física. A saber, claro, lo que le hubiese ocurrido, porque esa gente viene con un odio interno fuerte que le han ido sembrando por muchos años. Sí quiero, de verdad, no quiero dejar pasar el hecho de que sentí cierta... Bueno, cierto no, sentí vergüenza escuchando al ministro del Interior de la época, lavándose las manos como pilatos, diciendo, yo no sé, yo no fui, eso es de... Vamos a ver, que no estamos hablando de una verbena, un concierto, estamos hablando de un golpe de Estado que se estaba gestando, y cuando le preguntaban, oye, ¿quién es el responsable del operativo? Pregúntale a los mozos y me pareció, y Rajoy también un poco más de lo mismo. Como yo hubiese preferido una persona que hubiese dicho, yo hice esto y esto y esto, y me hago responsable de esto y esto y esto, y no lo tuve, no lo tuve.